Shalom Aleje Mencionam para Punto Breces estamos viviendo en tiempo profético este es un vídeo profético hablando profecía sobre el arca del pacto que va a pasar con el arca del pacto vamos a encontrar qué pasó vamos a hablar un poquito de encuentro arqueológico vamos hablar un poquito de historia vamos hablar un poquito y todo sobre el arca del pacto muy importante estamos viviendo un tiempo profético estamos ya más o menos en el tiempo de Ezequiel 37 el pueblo de Dios el pueblo de Israel ya está regresando a su tierra lo estamos viendo hay más judíos viviendo hoy en día en la tierra de Israel que fuera de Israel eso es profético pronto de acuerdo a Ezequiel 37 el Mesías de Israel se revela todo el pueblo de Israel está esperando la final revelación del Mesías de Israel que ya está es eminente de aquí viene la guerra en Gogumagog entre tanto entre tanto el pueblo de Israel se está preparando se está preparando no tanto con armas porque el fin del día el Eterno nos defiende sino con las preparaciones del tercer templo la reconstrucción del tercer templo que se encuentra profetizado en Ezequiel 40 hasta el final se encuentra ahora ya tenemos el altar de sacrificio tenemos la mesa del pan tenemos los lavadores tenemos muchas cosas ya estamos listos los sacerdotes los cohaninos se están preparando los levitas están preparándose vimos un vídeo donde están cantando es increíble la situación se está poniendo buena estamos viviendo en tiempos de la biblia ahora ahora estamos viviendo en tiempos de la biblia es increíble es sobrenatural es un rudo despertar bueno antes de continuar se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntame su historia moral cuéntame de dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbanse al canal voto suscripción en la campanita dale click para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal ven acá me gusta acá comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final así que clic 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 ocle docle entonces estamos viendo cómo todo se está poniendo comenzamos en Ezequiel 37 donde el pueblo de dios está regresando a su dios está regresando a su tierra y el mesías de israel es revelado al final de Ezequiel 37 este es el tiempo que él viene no dos mil años atrás es ahora es ahora se está poniendo todo listo simplemente jesús no cumplió como futuro mesías su papá no es descendiente del rey david es otro de acuerdo mateo 1 y lucas 1 eso yo no lo digo yo lo dijeron ellos mismos más que cuando uno lee isaías 11 léanlo enterito jesús no cumple el requerimiento importante fundamental del rey mesías y uno de ellos finalmente es reconstruir el tercer behamitash el tercer templo el final el templo final ok entonces ya estamos preparando increíble uno lee Ezequiel 38 39 ve al al señor gog venir y pelea contra el pueblo israel el eterno lo enlaza y lo trae israel y termina destruyendo a todos los enemigos de israel en ese momento todas las naciones van a darse cuenta que dios es uno no hay otro no hay otro y el mesías de real es revelado y todo el mundo vota idolatría eso es el final de ese que el 38 eso es lo que pasa pero también tenemos a jeremías 16 donde dice que todas las naciones van a decir nuestros padres no heredaron mentiras cosas que no tienen beneficio sacarías 8 dice que todas las naciones van a agarrarse del cit cit del cordón del judío van a decir sabemos que yo está contigo sacarías 14 dice que el fin de toda la guerra de gogumagog todas las naciones van a venir a lavar el eterno todas aquellas naciones que quedaron vivas después de la guerra de gogumagog cuando se dieron cuenta que no hay otro dios no hay otro dios el mismo el eterno lo dice que él es nuestro salvador y al lado de él no existe otro salmo 146 no pongas tu confianza en el ser humano porque no tienen salvación nuestra confianza en nuestra fe no es en un ser humano que es carne y hueso sino en el dios el dios que manda el mesías verdadero y eso es importante sorda muy importante así que vamos a hablar un poquito del arca del pacto el arte del pacto el arca del pacto se encuentra en shemot en éxodos y también se encuentra en doctor monio en bate como de toronomio y en otros lugares también está descrito y cómo se construye increíble importante vemos su acción en josué en jueces en samuel primero y segundo en crónicas primero y segundo salmos y eventualmente en jeremías increíble vemos cuando los palestinos se la roban y les causa hemorroides eso es increíble y divertido vemos cómo el eterno trabaja y el orden el orden hay una una un anuncio que vi que bastante es perturbante en toronto y creo que son brasileños creo que la iglesia universal o algo así se llaman que tienen una réplica del templo en brasil y tienen una réplica del arca y la acarrean como que si fuera la verdadera y tienen gente que no son levitas pretendiendo que ser levitas yo no sé cómo esa gente no tiene temor de dios me sorprende aquí vinieron a toronto van a presentarse creo mañana y tienen el anuncio en el periódico periódico grande diciendo guau el milagro que el arca del pacto trajo no no es una réplica y una mentira esa gente no son levitas esa caja en una caja que está haciendo plata una alcancía más que otra cosa pero no tiene santidad el arca del pacto tiene santidad pero no mentí no me puedo explicar cómo hay gente que pretende ser levita pretende ser sacerdote y no lo son y tiene no sé cómo no tienen temor de dios o llevan esta caja a todos lados pretendiendo podría ser lo mismo de los mesiánicos nazratín que 99 por ciento de ellos no son judíos hay unos tres pelados judíos pero la mayoría no son judíos ahora me gustaría que muchos de ellos la mayoría con todos abandonen idolatría muchos de ellos son descendientes de los no sin y son engañados una continuación de la inquisición una forma astuta del diablo de mantener los prisioneros en idolatría nuestros hermanos anuncios fueron forzados a jesús no testamento hoy en día los mesianos con nazaretín le cambiaron el nombre ya suena judío no es hebreo y eso es hebreo pero no es el mesías no testamento le pusieron brita de allá bien bonito ese no es el nombre y se lo ponen inventar para sonarle el sabor casher pero no es casher y esta gente sus líderes no son judíos andan inventando disfrazándose como judíos no sé cómo no tienen temor de dios no sé cómo tienen temor de dios algo que me daría terror no miedo de pretender ser algo que no soy que el eterno sabe el eterno sabe a nadie está engañando está engañando a la gente que quiere ser engañada y a la gente inocente que engañada porque están buscando verdad y eso mi hermanito anusim que siguen siendo engañados digo que es mentira cuando ustedes han sido engañados y eventualmente se despiertan la escama le caen de los ojos y ven y ven que han sido engañados así que en el nombre de moisés los libero de jesús continuemos ok entonces vemos como el eterno menciona el arca ahora encontré un escrito estábamos estudiando la semana pasada el tratado de tamid el tratado del talmud de tamir el talmud para que sepa es un escrito histórico valor increíble le llamamos la ley oral pero en su contenido es un valor histórico y no dio entender cómo la tora se practica cómo se vive muy importante y tiene muchas cosas increíbles ahora lo que estamos leyendo fue que como el tepo estaba construido en el tratado tamid como está construido que tiene aquí que tiene allá que esquinita esto que esquinita de otro muy descriptivo y no habla que había una un cuarto dentro de un cuarto grande que estaba en cuatro lugares cuatro secciones uno se llama el cuarto de madera no se guardaba la madera de de del templo que iba a ser usada en el templo donde está la cuestión todavía no lo estaba leyendo hoy ahora no lo encuentro así que increíble aquí está increíble a lo que estaba leyendo y obviamente hay gente que dice que el el arca está en el está en áfrica en etiopía está en egipto hace una historia es una de las historias ahora no ha creído mucho eso yo de acuerdo a la historia bíblica sabemos que el rey david el rey salomón se casó con varias reinas varias mujeres y era por propósito de obtener tecnología y alianzas gubernamentales y ese caso con una mujer egipcia una princesa egipcia la razón fue para obtener tecnología el rey josías la terminó usando ahora que lo que estuvieron a que le llama en inglés sanchas que uno apretaba una cosita y bajaba subían cosas y como indiana jones de ahí lo sacaron de ahí sacó indiana jones la idea entonces el rey vino vino el eterno y le dio profecía como construir el templo al rey salomón y lo construyó con lugares especiales cuartos especiales para guardar cosas por emergencia vinieron los babilonios y cuando llegaron al templo se llevaron las piezas pero no se llevaron el arca no se llevaron otras cosas que ahorita no me acuerdo pero el punto aquí este video del arca cuando el rey josías supo que venían capturar el arca apretó lo que apretó eso es lo que hizo y el arca fue escondida debajo del templo ahora le voy a leer un poquito del tratado de yoma 53 que como dije también se encuentra en tamir pero esta parte no se encuentra en tamir esta parte se encuentra en yoma la historia que le voy a contar en tamir habla de la construcción del templo así como en yoma el tratado de yoma pero yoma describe algo interesante que le voy a leer dice yoma 53b y fue que que fue tomada para bolonia de acuerdo a otros después que el templo fue destruido perdón existen varios pensamientos de que pasó uno de ellos que fue llevado a bolonia de acuerdo a otros no fue llevada a cautividad fue escondida en el templo en el apartamento en el cuarto que les dije que se llama de madera que fue para guardar la madera que para encender fuegos y se encuentra una historia que había cierto cohen cierto sacerdote que estaba trabajando allí y no me notó en una de las piedras a un piso que estaba al suelto imagino entonces comenzó a hablarle a la gente lo que él vio de acuerdo a la gente piensa que fue que vio el arca y cuando comenzó a contarle al otro sacerdote se murió se cayó muerto está bien así que lo encuentro fascinante otro facto otro hecho fascinante es que el arca y sus dimensiones eran de cierto tamaño pero el santo de santísimo el cuarto era más pequeño así que de una manera se acomodaba el arca solita para acomodarse en ese cuarto también cuando la gente israelí estaba en favor con dios los ángeles se miraban cara a cara cuando estaban en desacuerdo los ángeles se volteaban solito así que lo encontré fascinante ahora vamos a hablar de lo que dice jeremías como dije el arca fue escondida este es el ron wyatt te quiero contar perdón el ron wyatt un famoso arqueólogo no judío él dice que encontró varias cosas que estoy de acuerdo me gusta me caía bien hay veces en su edad tarde ya se puso muy sancionalista pero bueno esa es la situación de la vida ahora que pasó que él dice que un día estaba caminando y encontró el arca en un monte en jerusalén y que se metió y que vio un ángel y que la sangre de jesús cayó y se derramó sobre el arca él no estaba ahí nadie sabe lo que pasó dice que la encontró está bien porque no pero después la otra historia es un poquito fantástica de que vio que había una grieta en el techo y que se derramó la sangre de jesús sobre el arca pero la idea obviamente es no geológicamente casher la sangre de un ser humano no es casher para poner en el arca no lo es existe un sacrificio humano perfecto no no existe un sacrificio humano casher correcto de dios no existe el cordero de dios era un cordero no un ser humano así que hay muchas cosas que la gente inventa así que vamos a ver lo que dice jeremías porque de acuerdo al judaísmo se cree que se va a encontrar cuando construyamos el santo templo y los enemigos de jesús sean destruidos el mismo mesías va a encontrar el arca y vamos a traerle y vamos a ponerle en el templo ahora dice jeremías libro de jeremías lo encontré interesante tiene una profecía en jeremías 3 16 sobre el arca y dice y va a pasar cuando se multipliquen y se incrementan en la tierra en esos días que dije comience en ese que el 37 en esos días la palabra el eterno ya no van a decir bueno esto sería perdón esto sería después de ese que el 40 que el mesías ha sido revelado y ya hay paz mundial ese es Isaías 11 una de las promesas del mesías es traer paz mundial está bien por eso jesús no cumplió las proecías se murió aparte otras cosas su papá no es descendiente del rey David es una calificaciones gente me pregunta donde encontraste eso dice en la biblia que la herencia tribal viene del padre por eso cuando contamos en el libro de números las tribos las contamos por la casa de su padre lo dice no lo dice por por madre por la casa de sus padres la tribu sólo se hereda por pedo del lado paterno y Jesús de acuerdo a Mateo 1 a Lucas 1 no es descendiente del rey David paterno María si lo es yo soy familia María soy descendiente del rey David pero Jesús no lo es yo tengo más posibilidad que Jesús de ser mesías ok regresemos al punto está Jeremías 3 16 que dice iba a pasar que cuando la gente se comenta cuando se multiplican y comienzan a ofrecer fructífero en la tierra la palabra de Hashem esta es la palabra de Hashem no van a decir no más el arca del pacto de Hashem ya no va a llegar a su mente ni siquiera lo van a mencionar y no van a recordarla y no va a ser puesta en uso nunca más está bien ¿por qué? porque no fue encontrada de acuerdo a Rashi un comentarista judío muy importante dice que la gente en el mundo y en Israel obviamente van a estar tan saturadas de santidad de la presencia de Dios que ya no va a ser una cosa tan necesaria y esa es la profecía de Jeremías 31 donde dice que el nuevo pacto va a pasar etcétera etcétera y ¿cuál es el nuevo pacto? el eterno va a poner la palabra de Dios dentro de nosotros y nunca más voy a tener que decirle a mi vecino aquí está Dios porque desde el pequeño hasta el más grande va a conocer a Dios de nuevo por eso eso no es el Mesías eso no pasó ¿está bien? así que eso es fantástico fantástico va a ser un conocimiento tan alto tan increíble que ya no va a ser necesario el arca pero va a estar ahí porque es importante componente del santo templo ¿me entienden? estamos viendo tiempos proféticos increíbles increíbles no se olviden de suscribir al canal háganle me gusta Shalom Aleichem Coltub Chau Chau